La vida de tía Julia Hola amigos de Farándula y Crítica TV, en esta oportunidad les hablaremos de la tía Julia y el escribidor. La televisión colombiana en la década de los 80s llevaba a la pantalla chica obras literarias renombradas, adaptadas como telenovelas, las cuales de inmediato se robaron la atención de la teleaudiencia de la época con historias como La tía Julia y el escribidor, novela de la autoría del premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, y que fue adaptada por el argentino Juan Carlos Gené en 1981, bajo la dirección de David Estivel. Esta telenovela fue coproducida por RTI con Panamericana de Televisión del Perú, estuvo protagonizada por el actor Víctor Mayarino y la actriz peruana Gloria María Ureta, acompañados por un elenco estelar integrado por Carlos Muñoz, Pepe Sánchez, Delfín Aguido, Consuelo Luzardo, Silvio Ángel, Elena Mayarino, Juan Járvica Icedo, Hernando Casanova, Lucero Galindo, Gaspar Ospina, Mario Ruiz, Hugo Pérez, Chela Arias entre otros. La telenovela se emitía en la noche en capítulos de 30 minutos, para un total de 101 y fue vista en casi toda Latinoamérica. La telenovela respetó la línea argumental de la obra literaria que centra la historia de Varguitas, un joven estudiante de derecho que no está muy convencido de proseguir sus estudios y que busca de diferentes formas convertirse en escritor. Así, Varguitas llega a trabajar a Radio Panamericana, una estación de radio importante y famosa por una razón. Tiene entre sus filas al gran Pedro Camacho, un boliviano de baja estatura y ojos vivaces que hipnotiza a todo el pueblo peruano con sus radioteatros. Creador de historias estrafalarias, cargadas de humor, cinismo y pasiones desbordadas, el escribidor es el rockstar de Lima, que, sin embargo, vive una vida sencilla y tranquila. Vive en una pensión, come poco y sabe que no necesita viajar ni saber mucho, pues encuentra en su diccionario de citas, en su mapa de Lima y en sus caminatas por la ciudad todo el material que necesita para crear sus historias. Así, mientras pasa el tiempo y Varguitas se acerca más a Camacho hasta llegar a conocerlo con mayor detalle, llega de Bolivia la tía Julia, con el fracaso de su matrimonio a cuestas. En este punto la historia toma la fuerza que la hará llegar al final en un episodio memorable. Un jueves, Varguitas va a almorzar a casa del tío Lucho y allí, luego de 10 años, se reencuentra con la tía Julia. La conversación no es buena porque, por un lado, Varguitas no ve bien a la tía Julia y, por el otro para ella, él es un mocoso mimado. Pero la cercanía fortalece los lazos y un día, celebrando los 50 años del tío Lucho en el Grill Bolívar, ocurrirá la escena más emocionante, incluso erótica, que marcará el destino de la tía Julia y del aspirante escritor. Varguitas invita a bailar un blues a la tía Julia y antes que el baile termine le da un beso fugaz cerca de los labios. La escena se repite con otra pieza, esta vez las mejillas se acercan más. Oye, Marito, alcanza a decir la tía Julia, pero Varguitas le prohíbe que le vuelva a decir, Marito, y ahora la besa en la boca. Julia, ¿tú quieres a Mario? Digo, ¿lo quieres de veras? ¿A qué viene todo esto? A que tenga una amiga que es una coqueta y lo está provocando. ¿Te mandó él? No, no me mandó él. Me mandan mis sentimientos por ustedes. Julia, de veras. Tú me conoces muy poco, pero sabes que Mario es como un hermano para mí. Y está enamorado, locamente. Y creo que es injusto lo que estás haciendo con él. Él no tiene la culpa de que Estela lo persiga, pero entre ellos dos no hay nada, Julia, de veras. Por favor, no hagas sufrir a mi hermano. Buenos días, señor Camacho. No me diga que ya terminó la grabación y se sienta ahí a escribir sin un respiro. Para el arte no hay horario, mi amigo. Pero por otra parte, este apenas ha sido el primero de hoy. Todavía debo escribir otros tres, ensayarlos y grabarlos. Todo eso, ¿hoy? Mi amigo, en Bolivia llegué a escribir diez por día. Es mi ritmo ideal. Bien, ¿qué se le ofrece? No, yo voy a invitarlo a tomar un café, pero usted está tan ocupado que no se siente como culpable. Me merezco un breve refrigerio. Yo pienso que si Julita se hubiera casado con él, no le hubiera quedado otro remedio que ser o casta o adúltera. ¿Se hubiera casado? O sea que ya no se casa. Hola. Disculpen, pero se me hizo tarde y si... ¡Oh, Varguitas! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo? ¿Cómo me llamaste? ¿Varguitas? ¿No era que no te gustaba que te dijera Marito? ¿Sabes por qué el otro día me fui así? ¿Porque te llamé Marito? No, no, no. ¿No? Porque me indignaba que te fueras a casar sin amor. ¿De dónde sacaste que me casabas sin amor? ¿Intuición? ¿Sí? Sí. ¿Acertaste? Por supuesto. ¿Y eso te dolía? Me indignaba. ¿Puede saberse por qué? No puedes saberse. Me voy. Tengo que trabajar. ¿Varguitas? ¿Cuándo me llevas al cine? Sin duda, un clásico de la televisión latinoamericana, que forma parte de esa época dorada de las telenovelas colombianas, que siempre intentaron romper los clásicos esquemas imperantes en el mercado de los melodramas dominados por México y Televisa. Se rumora que las cintas originales de esta telenovela ochentera se encuentran en manos de Telemundo en Miami, pues adquieren los derechos totales en la alianza de coproducción que mantuvieran con RTI de Colombia. También se especula que cintas de telenovelas famosas como La abuela, lamentablemente, se perdieron. Amigos y amigas, los invitamos a que hagan parte de Farándula y Crítica TV 2023. Denme click a la campanita para que estén al tanto de las novedades del canal. Muchas gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.